El campo de tierra es un campo angola. La mamá y mi hija vivían como un amigo en el campo angola. Y como tú llevas en el agua, tú vas a andar, o sola, o mundo de la actualización. Y si hay una onza, no tuvo una cabina, hasta ella con un puneto. Y diálogo, y no te lo ponemos ahí, tú chumuló mes, o me papá, o me mamá, o me tocó, o me tumbó. Y si hay una onza, no te lo ponemos ahí, tú vas a andar, o mundo de la actualización. Y si hay una onza. Y si hay una onza, no te lo ponemos ahí, tú vas a andar, o no te lo ponemos ahí, tú vas a andar, 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 tú vas a andar. Hona kwa hedi. Valentina, yo soy de la mano. Ya fui de la mano, la mano tiene que darse la mano. los papas en el mundo, los acalos. Los acalos. De su mano, los acalos. Fotito. 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 y 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